Estamos aquí en frente al edificio municipal, en frente a la plaza Julio Copelo Tiscórnia, disfrutando del Día de la Niñez, unos festejos con un escenario central con actividades, con distintas secretarías proponiendo actividades para los niños. Mucha concurrencia, muy contentos de poder ofrecer a toda la comunidad un evento libre y gratuito para que lo disfruten con sus niños. Pudimos recorrer el centro odontológico, hubo la posibilidad también de visitar el despacho del intendente, se pudo visitar el consejo del liberante, hubo propuestas del área de deporte, del área de salud, del área de cultura con cultura colectiva, que es un programa que recorre todos los barrios. En la parte de salud viene una ambulancia, podemos recorrer allí, se compartió tiempo en familia, hubo un cierre musical a cargo de María Navajo, pero previamente también estuvo la escuela de circo con un espectáculo, una verdadera fiesta, alrededor de 15.000 personas recorrieron hoy de esta plaza Copela de Otisconia y la avenida 14. Estuvimos recorriendo todo el tema de la Municipalidad Nueva, vine con mis señores y mis dos hijos. La oficina del intendente es sencilla, donde se ven todo el tema del sector de las casas, el tema del barrio que está todo con los temas de las cámaras. Estaba bueno porque te explicaban un poco de la historia, que hay cosas de historia que no la conocía. Ahora ya sé un poco más del tema de la historia, de veras a te... Nos acercamos a traer a los nenes para disfrutar y bueno, para que disfruten su día, así que el espectáculo y todo estuvo muy lindo. Me parece excelente, la verdad, lo que hace el municipio y la intendencia, para los vecinos siempre ahí presente, espectacular, la verdad que estoy muy conforme. Disfrutamos en familia, hay muchos espectáculos muy lindos. Siempre la Municipalidad de Berasategui siempre está dispuesta a brindar todo. Hoy por hoy la situación, el medio económico, algunos no nos da. Entonces todo esto es muy bueno. Los chicos la pasan bien, se divierten, la familia viene, comparte un mate, vemos espectáculos. Seguimos viendo lo de la ambulancia, después fuimos a jugar al básquet, jugamos ping pong y después vinimos a jugar acá al fútbol. Le mando un feliz día de la niñez a todos los chicos de Berasategui. ¡Gracias!